...evento de la cartilla sabatina, aquí está la partida rápidamente Don Bill Neuer y también abre seis caminos Dr. Moon, adentro va corriendo My Me Happy, afuera avanza Mi Jaragual Neuer cabeceando en el segundo Dr. Moon, afuera Mi Jaragual Don Bill, después avanza trae la llave Naughty Boy y adentro va quedando My My Happy, cuando así faltan los últimos 700 metros afuera Mi Mi Jaragual la cabeza Neuer, Naughty Boy a dos largos, avanza por el medio, afuera se está moviendo también con ellos allá el ejemplar Dr. Moon, vienen entrando hacia el derecho Mi Jaragual en el comando, Neuer insiste adentro en el tercer puesto, Naughty Boy en el cuarto Dr. Moon de quinto Don Bill y afuera traigo la llave en los 250, la lucha por la punta Mi Jaragual Neuer y Naughty Boy, Neuer por dentro, afuera Mi Jaragual que no se rinde Neuer domina la carrera, Mi Jaragual segundo repitiendo 100 metros, Neuer una cabeza, Mi Jaragual lo busca afuera, Neuer por dentro, Neuer allí contra Mi Jaragual, después Nuty Boy traigo la llave, atrás Don Bill con Dr. Moon, My Me Happy, atrás Sultet y último Blackhem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!